esta moto es una moto muy cómoda y muy práctica pero aún puede ser más cómoda resulta que cuando compré la moto le puse el baúl porque ya que viene con el asa este de aquí que es el soporte de baúl pues bueno simplemente era ponerle el baúl y ya está ya después esta moto ya tiene sitio porque tiene el suelo plano tiene guantera y bueno tiene aquí el asiento que te cabe un casco el baúl tiene de extra la tapita está sin la tapa es todo negro y bueno se le puso la tapa blanca para que estuviera más a juego con la con la moto de baúl hay diferentes marcas y en mi caso le puse la marca chat y creo que era el 33 aquí hay una pegatina que lo pone pone sh 33 que es la capacidad del baúl yo no sé mucho de pegatinas le quite estado aquí y también le quite la que pone aquí visión queda la moto más limpia sin pegatinas pero bueno yo creo que era el 33 pero por si acaso para que tengáis una idea voy a medirlo unos 38 y medio centímetros y de aquí aquí 36 el cojín ahí lo veo muy importante porque a mí de pequeño me llevaron una moto una scooter 125 y yo estaba sentado ahí detrás apoyado en la esquina que bueno están los cantos un poco siempre están redondeados pero está apoyado ahí íbamos en moto y pillamos un bache una alcantarilla no sé un golpe fuerte y yo recibí todo el golpe en la espalda y me crujió la espalda bueno me acordaré toda la vida entonces siempre que veo un baúl me acuerdo del acolchado y entonces eso va muy bien por dos motivos uno para que el pasajero vaya más cómodo y dos posee un bache que no se dé el golpe aquí que esto es plástico pues aquí lo tengo es el cojín de la misma marca ya y este es para el baúl sh 29 entonces bueno la caja es una caja normal y aquí está el cojín ya tiene la forma del baúl y bueno está blandito vale aquí te viene con los tornillos y la arandela y aquí están las instrucciones por si quieres parar el vídeo y leerlas aún así le sacaré una foto las dejaré en mi instagram aquí lo que he hecho es poner la arandela y el tornillo para ver que entra bien y si entra bien y está todo en su sitio así que ahora toca hacer el agujero en la moto para hacerlo yo me traigo un taladro y hay que buscar la broca del tamaño del tornillo este es perfecto porque así queda el agujero igual que el tornillo y no va el tornillo bailando aún así si se lo hacen más grande con la arandela esto de aquí esta lo va a coger bien con la de 5 irá clavado así que le meto la broca al taladro y hacer el agujero y donde le hago los agujeros pues muy fácil porque dentro vienen marcados de una marca aquí y la otra aquí hombre estaría mejor que la marca lo estuviera por aquí porque si hago pepe pero bueno como están por dentro pues va a ser un poquito más complicado pero bueno es lo mismo esto importante no hacer el taladro empujando hacia abajo para no forzar la bisagra porque bueno te puedes cargar la bisagra ya que es de plástico entonces tiene ahí un refuerzo pero aún así lo aguantaré por arriba con una mano y con la otra le hago el taladro y y y y y y Y ya estamos montado el cojín. Como has visto es algo muy fácil de hacer. Simplemente hay que hacer dos agujeros que te viene marcado y luego se ponen los tornillos que ya viene y como es de la misma marca coincide todo. Coincide el ángulo del cojín con el ángulo del baúl. Queda bastante bien integrado. Tiene aquí una pequeña curva. Y bueno ya va el pasajero más cómodo. Y así si paso por un bache o algo al menos no se clava esto de plástico. Ya está más blandito. Así que compártelo con todo el mundo para que los pasajeros que lleven baúl vayan más cómodos. Suscríbete, dale un buen me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.